Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la afición supera la realidad. ¿O no? La FP introduce uno de los grados con más salida profesional. El Ministerio de Educación ha anunciado que para el próximo curso escolar se introducirá una FP para palmeros y asesores. La iniciativa ha registrado un gran interés e incluso cuenta ya con un centenar de preinscripciones. El sindicato de palmeros, no obstante, ha expresado su malestar a esta redacción por la gran cantidad de desempleo que empieza a registrarse ya por culpa de la reducción de presupuestos en ayuntamientos, diputaciones y organismos oficiales, considerando así que en unos años el paro puede ser una lacra en esta profesión y que podría llegar incluso a forzar a gran número de palmeros a valerse por sí mismos sin necesidad de adular a nadie. ¡Viva el vino! El Ayuntamiento de Castellón prepara un plan para que el Fadrí proyecte el símbolo de Batman en el cielo en caso de emergencia. El Ayuntamiento de Castellón ha dado a conocer por qué ha paralizado el proyecto de las obras de iluminación ornamental de la Torre Campanario del Fadrí. Según ha explicado el alcalde Samparo Marco, el nuevo equipo de gobierno quiere rediseñar el plan para que en caso de emergencias graves, como inundaciones, incendios, terremotos o ataques de supervillanos, el Fadrí emita en el cielo una potente luz con el símbolo de Batman, para que de esta manera acude al superhéroe enmascarado. Sí, mira, no tengo otra cosa que hacer, ha firmado Batman al respecto. La nueva Junta de Festes de la Magdalena recuperará un órgano histórico de gobierno. La prohibición de espectáculos en los que participen vedettes o de contenido erótico festivo será vigilada, explotada y censurada si sobrepasa los límites de la moralidad por parte del nuevo inquisidor. Con esta decisión involutiva y ancestral, la figura del inquisidor magdalenero tendrá plenos poderes para perseguir y encerrar en el Fadrí a cualquier vedette que os enseñar un muslo, un pecho o los dos, o introduzca textos con contenido erótico en sus canciones. Y esto es inaceptable. Sanidad obligará a tatuar a los cerdos. El Ministerio ha emitido una nota de obligado cumplimiento en la que advierte a los propietarios de granjas porcinas que deberán tatuar de manera nítida la siguiente frase. Comer carne de cerdo o derivados mata. Esta medida se equiparará, según fuentes gubernamentales, a la tomada de hace años de obligar a colocar esta advertencia en las cajetillas de tabaco. Por su parte, el sindicato porcino, en palabras de Porky Sánchez, ha aplaudido la decisión y ha insistido en la demanda de mejoras de transporte. Queremos viajar en autobús y no hacinados en un sucio camión con compartimentos, ha declarado. Desde la redacción de Furta Patos News queremos colaborar en una campaña contra la malvada carne poniendo a disposición de todos los oyentes las instalaciones de la emisora para que nos envíen todos los jamones, chorizos, morcillas y demás embutidos que quieran deshacerse de ellos. El lema de la campaña será, trae eso para acá que ya nos deshacemos nosotros de ello. La izquierda trabaja en la candidatura de confluencia popular definitiva. La izquierda de Castellón está ultimando los detalles de la candidatura de confluencia popular definitiva para las elecciones del próximo mes de diciembre. De momento se barajan dos nombres para la gran coalición. El primero sería Frente Ahora en Común Popular Unitario de Todos los Santos de la Pradera. Y el segundo sería Plataforma Popular Iniciativa en Común Ahora Unitaria Club de Fútbol. Un grupo de disidentes cítricos ha criticado duramente que no se haga especial mención a las naranjas en el nombre de la candidatura y ha decidido abandonar la iniciativa. Los diferentes partidos de izquierdas han manifestado que se unirán a la confluencia o no según les convenga a tenor de lo que vayan diciendo las encuestas. Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Y en deportes el Club Deportivo Castellón pide la dimisión de sus aficionados. Después de que los aficionados del Club Deportivo Castellón mostraran su profundo descontento con la directiva del club después de la mala racha de resultados del equipo, desde la entidad albinegra han decidido contraatacar pidiendo la dimisión de los aficionados. Aficionados dimisión es el lema que el presidente de la entidad ha utilizado en rueda de prensa. Eso sí, desde el club han afirmado que el dinero de los abonos no se devuelve porque según Santa Rita lo que se da no se quita. Desde la otra orilla del río Mijares van a intentar sacar tajada de la situación y han invitado a los aficionados que dimitan a acudir al Madrigal con el abono Zafiro. Parece como si los directivos del Castellón y el Villarreal se hubieran puesto de acuerdo para que no vayamos a Castalia, afirma un desconfiado aficionado del Castellón. ¡Este tío es un campeón! Más noticias en próximos boletines de Furta Patos News. Frase. Comer carne de cerdo o derivados mata. Esta medida se equiparará, según fuentes gubernamentales, a la tomada de hace años de obligar a colocar esta advertencia en las cajetillas de tabaco. Por su parte, el sindicato Porcino, en palabras de Porqui Sánchez, ha aplaudido la decisión y ha insistido en la demanda de mejoras de transporte. Queremos viajar en autobús y no hacinados en un sucio camión con compartimentos, ha declarado. Desde la redacción de Furta Patos News queremos colaborar en una campaña contra la malvada carne poniendo a disposición de todos los oyentes las instalaciones de la emisora para que nos envíen todos los jamones, chorizos, morcillas y demás embutidos que quieran deshacerse de ellos. El lema de la campaña será, trae sopa acá que ya nos deshacemos nosotros de ello. La izquierda trabaja en la candidatura de confluencia popular definitiva. La izquierda de Castellón está ultimando los detalles de la candidatura de confluencia popular definitiva para las elecciones del próximo mes de diciembre. De momento se barajan dos nombres para la gran coalición. El primero sería Frente Ahora en Común Popular Unitario de Todos los Santos de la Pradera. Y el segundo sería Plataforma Popular Iniciativa en Común Ahora Unitaria Club de Fútbol. Un grupo de disidentes citrícolas ha criticado duramente que no se haga especial mención a las naranjas en el nombre de la candidatura y ha decidido abandonar la iniciativa. Los diferentes partidos de izquierdas han manifestado que se unirán a la confluencia o no, según les convenga, a tenor de lo que vayan diciendo las encuestas. Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Y en deportes el Club Deportivo Castellón pide la dimisión de sus aficionados. Después de que los aficionados del Club Deportivo Castellón mostraran su profundo descontento con la directiva del club después de la mala racha de resultados del equipo, desde la entidad albinegra han decidido contraatacar pidiendo la dimisión de los aficionados. Aficionados dimisión es el lema que el presidente de la entidad ha utilizado en rueda de prensa. Eso sí, desde el club han afirmado que el dinero de los abonos no se devuelve porque según Santa Rita, lo que se da no se quita. Desde la otra orilla del río Mijares van a intentar sacar tajada de la situación y han invitado a los aficionados que dimitan a acudir al Madrigal con el abono Zafiro. Parece como si los directivos del Castellón y el Villarreal se hubieran puesto de acuerdo para que no vayamos a Castalia, afirma un desconfiado aficionado al Castellón. ¡Este tío es un campeón! Más noticias en próximos boletines de Furta Patos News.